Música Benditos y amados míos, hago la veña en reverencia ante la luz de ustedes, esa reverencia que he desarrollado a lo largo de tantas eras, reconociendo el poder que está dentro de la inmortal llama triple, que se encuentra en cada inteligencia individualizada, sin importar cuán bajo aparentemente haya caído el alma en una degradación de naturaleza temporal. Dentro de este principio lumínico, amados míos, está toda virtud divina, regalo divino y poder divino en el universo, porque no se puede separar a Dios de la vida. La luz y Dios son uno. Nosotros, que estamos en el estado libre en Dios, que hemos sentido la plenitud de la vida expandiéndose a través de nosotros para beneficio propio y de toda la humanidad, sabemos que esa mismísima vida está dentro del corazón palpitante de todo aquel que pertenece a esta evolución, y que esa vida es, de por sí, no sólo el proceso redentor de la energía calificada discordantemente, sino también la expansión del poder precipitador de perfección en este mundo de la forma. No hay maestro ascendido, ser cósmico, ángel, ni chela, en ninguna parte del universo, que no honre el regalo de vida, a sabiendas de que es parte de la gran primera causa universal. Al ver con la visión interna el bello flujo de esa vida, siempre hay una reverencia y un reconocimiento a esa vida, por más que el individuo, mediante el uso destructivo del libre albedrío, todavía no le ha permitido a la vida a través de sí encontrar una expresión plena y perfecta. Amados míos, los jardineros y granjeros que preparan sus siembras en el otoño para la primavera, verano o próximo otoño, tienen una reverencia por el regalo de vida que se encuentra dentro de la semilla y bulbo al tiempo que es colocado dentro del seno del virgo para permanecer allí hasta que llegue el momento apropiado de manifestarse como una bella cosecha. Esta es una reverencia que nosotros, que constituimos la jerarquía espiritual para la Tierra, tenemos por toda vida, la vida en sus corazones, así como la vida en todas las masas que ni siquiera saben que existimos, que no conocen nuestros nombres, nuestro propósito ni nuestro servicio. Es nuestra responsabilidad y obligación darle a ustedes el sentimiento de poder y del bien que está dentro de la vida que palpita en sus corazones de manera que puedan liberar ese poder que es el poder divino todopoderoso. Liberar el poder divino permitan resucitar la carne, aclarar la mente, equilibrar los sentimientos y purificar todos los cuerpos etéricos de las memorias de discordia en el pasado. ¿Qué puede hacer esto por ustedes? Pues únicamente la vida. Mi vida, tal cual se las doy en expresión verbal, en radiación y con tanta convicción como pueda anclar en sus mentes y mundos emocionales. Mi vida que me fuera dada por Dios, lo que está ayudando a autoelevarse y elevar su energía vital, que es una con la mía. Su vida, cuando mediante nuestra radiación y proximidad podamos convencerlos de que dentro de su propia vida está ese poder infinito que puede transmutar todo lo que en su mundo es inferior a la perfección, a la más plena perfección de divinidad aquí y ahora. Por favor, en la suave radiación que se trae y se manifiesta en estas clases de transmisión, acepten el regocijo de tener un corazón palpitante en el pecho, el cual es una corriente de energía que es la vida dada a ustedes por Dios. La misma vida que Jesús, a quien todos honran, utilizó mediante la cual superó hasta la susodicha muerte, mediante la cual transfiguró su forma humana, mediante la cual realizó todos los susodichos milagros y mediante la cual se yergue aún hoy como el más grande ejemplo del uso apropiado de la vida. La vida que fluyó a través de Jesús no es distinta a la que fluye a través de ustedes, mis amados. Todo es la misma esencia desde la primera causa universal, todo descargado desde Dios Padre, la presencia yo soy cósmica. Esa vida es el regalo de Dios que ha dado la individualización a ustedes, a mí, a todo ser divino que ha existido y que existirá en el futuro. Esa vida es realmente preciosa. Conéctense con el recurso de toda vida, no mediante el esfuerzo de la voluntad humana, sino permitiendo que la vida, que es inteligente y responde a las indicaciones suyas, comience su proceso expansivo a través de ustedes, corrigiéndolo todo mental, emocional, etérica y físicamente, mientras que ustedes todavía llevan puesta una vestidura de carne. Es indudablemente triste cuando vemos a tantos seres humanos en tal zozobra, producto de sus propias creaciones humanas, que ya no desean tener más el regalo de la vida. Hay grandes seres particularmente involucrados en la protección de individuos que llegan a ese punto de desesperación, no sea que mediante la violencia lleguen a cerrar temporalmente el flujo del más grande regalo del universo, la vida misma, a su forma física, y no contemplen la magnífica manifestación para la cual fueron creados y enviados a la encarnación física. En este caso, tendrían que comparecer ante el tribunal kármico y comenzar por su negativa a aceptar y sostener el regalo de vida, en tanto y en cuanto el Dios que nos hizo a todos y cada uno, desee servir en el planeta Aguasfera, que sea en la cual hemos calificado para evitar. Amados míos, he escogido mantener mi propio vehículo en el Royal Teton por una razón especial. Tengo tanta reverencia por la vida misma y tal confianza tengo en el poder de la vida, descargado constructivamente por el libre albedrío del individuo para resucitar en la forma humana y corregir las cosas, que quiero mantener ese sentimiento en la atmósfera física de la Tierra y al así hacerlo, he permanecido actualmente como jerarca de este gran retiro. El amado ser que se ha autopreparado para ser mi sucesor, está actuando esta noche en mi nombre en el Royal Teton. Tal cual ustedes saben, hemos estado muy ocupados desde el 15 del mes, dándole la bienvenida a todos los visitantes provenientes de los demás retiros, a los amados maestros ascendidos, seres cósmicos y ángeles que han venido con peticiones para presentar ante el Tribunal Kármico. Aquí presente se encuentra el bello ángel de los pergaminos y tenemos disponibles los salones de reunión que están abiertos a fin de que los amados amigos que aman la luz que puedan presentar sus pergaminos y peticiones y quienes tengan la afinidad con el proyecto de otro puedan reunirse y conversar al respecto a fin de presentar al Tribunal Kármico la más grande solicitud unificada posible para beneficio de esta tierra y de todas sus evoluciones. Este año, amados míos, ha salido del gran silencio un gran ser que será de gran beneficio para ustedes individualmente siempre y cuando escojan invocarlo. Ustedes han oído a menudo la frase que reza «El orden es la primera ley del cielo» Pues bien, este ser es el dios del orden divino. Estoy hablando de orden en sus asuntos personales, orden en sus reacciones emocionales, orden con sus facilidades intelectuales, orden en su mundo físico y alrededores, el cual será suyo si escogen invitarlo. En nuestro ámbito lo conocemos como el amado Príncipa, dios del orden divino. Aquellos de ustedes que desean ser los precursores que lleven el reino del cielo a la gente de la tierra querrán representar la primera ley del cielo, que es el orden divino. Por tanto, ese gran ser ha venido adelante por primera vez desde el advenimiento de los rezagados y de que el desorden comenzara a manifestarse sobre el planeta Tierra y su atmósfera interna. Príncipa regresó el 15 de diciembre pasado y está ahora dispuesto a darles la asistencia de su rayo directriz. Este orden divino del que hablo es muy importante y quiero que lo consideren con respecto a sí mismos. El orden divino es aquello a lo cual ustedes aspiran. Aspiran a ser uno con nuestro orden divino. Ese es un aspecto de la ley que han confirmado mediante su presencia en los grupos durante todo el año. Acto seguido, traer el orden divino a las condiciones caóticas del planeta Tierra en esta ocasión entraña a ser un mensajero de este ser cósmico. La medida de su propio mundo les dirá rápidamente cuánto o qué tan poco ustedes requieren de su asistencia. Cuando encaran un proyecto específico, trátese de un proyecto grupal, de un proyecto relacionado con su hogar, su negocio o asuntos, se invocan al gran Dios que representa el orden divino antes de siquiera levantar un dedo o iniciar el proceso de vestirse, encontrarán que todo en ese día, todo en ese proyecto, toda en esa actividad se desenvolverá suavemente en orden divino y cada pieza de su patrón y plan encajará a la perfección con las demás. Eso hará mucho por ustedes, particularmente en el control de sus sentimientos, porque su naturaleza emocional será despojada del sentimiento de pugna. Permitan que la ley y el Señor del orden divino se entremezclen en, a través y alrededor de toda actividad o proyecto en el cual estén trabajando. Y si así lo deciden, pídanle que comience a trabajar 24 horas antes del inicio del proyecto y verán cuál real y tangible puede ser un ser de este tipo. En los ámbitos superiores, amados míos, todo se adhiere al orden divino. Ustedes están entrando en la séptima era y el séptimo rayo es servicio ordenado, ceremonia en la cual el orden divino es reconocido. El gran gerente planetario Sanat Kumara, el Señor del mundo en ejercicio, el gran Gautama, el nuevo Buda, los amados Jesús y Kutumi, como los nuevos instructores mundiales, nuestro Señor Mahachohan y los Choanes en su totalidad, actúan en maravillosa reverencia al orden divino de la jerarquía espiritual y a las facetas de energía especializada que cada uno de estos seres representa, magnetiza e irradia. El orden divino es dignidad en la persona, esa dignidad que se refleja en sus palabras, en sus pensamientos, en sus acciones y en sus sentimientos. El orden divino es esencial para atraer la radiación específica de la hueste angélica o de cualquiera de los seres perfeccionados que es tan deseoso de prestarles asistencia o que ustedes desean que los ayuden en algún servicio en particular, porque al ser el orden la primera ley del cielo, todos los ángeles y seres divinos sirven bajo esa premisa. Cuando están sirviendo a seres no ascendidos, ellos podrán conservar más de su energía si no tienen que crear el patrón al haber éste sido creado ya en orden divino. Por ejemplo, si su servicio es al amado Jesús, el patrón divino debería ser creado partiendo del primer momento en que cada individuo que pertenece o está conectado a una actividad grupal es consciente de que van a reverenciar a Jesús el Cristo. Desde el momento en que la plataforma es magnetizada, a partir del momento en que el líder de inicio al servicio, todo es construido en orden divino alrededor del gran oficiante que en este caso sería el amado Jesús. Por consiguiente, cuanto más luz, radiación, visualizaciones, cantos y pensamientos de Jesús puedan ser atraídos por el líder y los miembros del grupo al interior del campo de fuerza, tanto mayor será la radiación del Maestro Jesús y los ángeles de su templo cuando sea su oportunidad de darles su bendición. Fin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!